Láser, bacterias, microemulsiones y otras técnicas han permitido sacar a la luz la obra del valenciano Dionís Vidal. Te contamos cómo y quién lo ha conseguido en breves instantes. Aquí empieza Flasimas de Próximas Fronteras. Los frescos barrocos pintados por Dionís Vidal en la iglesia de San Nicolás constituyen uno de los bienes de mayor interés artístico y cultural de la comunidad valenciana. Ahora, gracias al trabajo de estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y al apoyo del Arzobispado de Valencia y la Fundación Hortensia Herrero, están recuperando todo su esplendor. Estamos descubriendo lo original de Dionís Vidal y estamos llevándonos unas alegrías tremendas porque debajo de esas repintes aparece pintura original. Pero tampoco siempre hay veces que estás quitando repintes y debajo no hay nada. O no, o estás limpiando y aparece la maravilla de pintura de Dionís Vidal, original, maravillosa, que como está perfectamente pintada al fresco, con una técnica estupenda, cuando lo limpias sale perfectamente, después de seis fases de limpieza. El proyecto de restauración comenzó con un análisis del estado de conservación de los frescos y del resto de la ornamentación de la nave de la iglesia. El diagnóstico hablaba de un preocupante deterioro en todo su conjunto. La casuística de las pinturas es bastante complicada porque suma el deterioro normal, el envejecimiento normal de los materiales, la acumulación de muchos sedimentos y de muchas características porque han tenido distintas intervenciones, bastante serias, que han ido acumulando, tanto repintados con ceras, con proteínas, ha habido problemas de fluorescencias, problemas de migración de sales, que al final ha generado una estratificación de materiales que desfiguran por completo y cubren por completo la policromía original. Ahora, estos primeros meses de trabajo han sacado a la luz la belleza pictórica y calidad técnica de la obra de Dionís Vidal. Han permitido también comprobar cómo Vidal plasmó en estos frescos el programa iconográfico de su maestro, Antonio Palomino. Hemos comprobado con el libro que escribió Palomino, Tratado pictórico y escala óptica, cómo ese programa iconográfico que le pasó a su discípulo Dionís Vidal se ha cumplido a rajatabla. Entonces las alegorías llevan los símbolos que él describe en su tratado, los atributos, todo está perfectamente organizado. Eso es muy bonito, muy interesante porque estás descubriendo a lo largo de los siglos que algo que escribió Palomino lo ejecutó correctamente Dionís Vidal, su discípulo. Eso es algo importante. Otro hito importantísimo es descubrir que el discípulo está a la altura del maestro. Después de la experiencia que tenemos nosotros en la Basílica, que es una maravilla, una gozada, después de Santos Juanes, que aunque está a medias lo poco que hemos podido salvar, es maravilloso. Después ya hemos encontrado a un discípulo de Palomino que sigue a rajatabla su técnica, sus procedimientos. En la ejecución del proyecto, los investigadores de la Politécnica de Valencia estaban utilizando avanzadas técnicas de restauración. Por ejemplo, utilizamos los ultravioleta infrarrojos, que son unos tubos que ponemos y vemos perfectamente si hay un repinte, porque sale opaco, tiene un color diferente. Entonces vamos viendo si realmente podemos intervenir sobre el repinte, porque hay debajo una pintura original. Si el repinte de una manera o de otra... Necesitamos una serie de técnicas, no solamente a simple vista, sino... Luego, gracias a las estratigrafías que hemos realizado en el laboratorio de química, podemos ver las capas que hay. Si hay muchas capas de pintura, si no hay muchas capas, a ver lo que nos encontramos. Análisis de pigmentos, análisis de aglutinantes, análisis de morteros. O sea, es todo un procedimiento, un proceso muy científico para llegar a esto. Junto a estas técnicas se han utilizado también bacterias programadas para limpiar los frescos. Las hemos utilizado ya aquí, en unas manchas de un repinte que se hizo con colas. Una vez habían repintado, quisieron fijar lo que habían repintado, el pigmento con cola. ¿Y qué pasa? Que por gravedad empezó a gotear la cola y a caer. Esas gotas de cola eran imposibles, estaban completamente oxidadas, completamente envejecidas, y no había manera de eliminarlas con los procedimientos normales que utilizamos. Porque además, estos procedimientos, si es muy agresivo contra el punto donde quieres eliminar la pintura, o sea, el repinte está muy próximo a la pintura original. Mientras que en la biolimpieza, la bacteria está educada, está en laboratorio, para comer lo que le están dando. Además del proceso de restauración pictórica, se está llevando a cabo también el fortalecimiento arquitectónico del templo. Estas obras, dirigidas por el arquitecto Carlos Campos, corren a cargo de la empresa Estudio Métodos de la Restauración. Va acompañada de una serie de intervenciones en cubierta, en la cubierta del edificio, para asegurar el que no exista ningún problema ni de filtraciones de humedades, ni de problemas estructurales, de fisuras, grietas, que ya se habían detectado en lo que es la bóveda del edificio. Gracias a Dios, pues tenemos este mecenazgo de esta fundación, que está permitiendo hacer esta obra, que yo diría que es la más importante que está haciéndose en España actualmente de restauración. Según se ha expuesto esta mañana en la presentación de los primeros resultados del proyecto, está previsto que las obras y restauración de las pinturas murales de la Iglesia de San Nicolás concluyan en otoño de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!